Seguimos informando y damos la bienvenida en este momento a la ingeniera Belén Neredia, directora de Mercadeo de Quito Turismo, con quien vamos a hablar sobre las festividades de la capital ecuatoriana. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, ingeniera. Quito comenzó sus fiestas o sus festividades el día de ayer. ¿Cuáles serán las siguientes actividades que van a tener, sobre todo este fin de semana, a propósito de las fiestas de fundación? Bueno, nosotros tenemos algunas actividades. Este fin de semana, del 3 al 5 de diciembre, tenemos nuestro Festival Gastronómico Salquiteña, en el cual estarán participando aproximadamente 70 establecimientos de la ciudad, huecas tradicionales, la gastronomía tradicional de Quito. Además, que también tendremos la participación de varios orquestos, como es la Orquesta Los Titos, Grupo Coraza. El 4 de diciembre tendremos Trío Los Gales, la Sonora Dinamita, la Orquesta Bataola. Y el 5 de diciembre tendremos Poder Negro, Don Medardo y sus players. Listo. Ingeniera, y en este caso, ¿cuál es el objetivo principal de este Festival Gastronómico? ¿Qué es lo que quieren ustedes mostrar a todo el país que visita la capital justamente para estas fiestas? Nosotros queremos potenciar la gastronomía que tiene la capital, por lo cual están participando restaurantes de toda la ciudad, incluso de la ruralidad. Por ejemplo, tendremos quesadillas, tendremos jornado, pizza, tendremos una variedad de establecimientos que estarán participando dentro del Festival Gastronómico Salquiteña. Además, les quería confirmar que este evento es gratuito para toda la ciudadanía a partir de las 10 de la mañana. ¿Este festival dónde se desarrollará, Ingeniera, y cuáles son esos restaurantes o huecas que estarían participando para poder tener un poquito de conocimiento acerca de este? Lo estaremos realizando en el Antiguo Aeropuerto, en el Centro de Eventos Bicentenario, los tres días de la feria. Además de eso, también el 5 de diciembre tendremos la participación de Anuel, uno de los principales conciertos que realizará la capital. Igual, el 6 de diciembre estará participando Fanilú. Perfecto. Justamente, a propósito de estos conciertos, ¿qué otras actividades vamos a seguir poder proyectar ustedes como Mercadeo de Quito o como Quito? Sobre todo, para poder mostrar lo que tiene la capital en cuanto a seguridad, sobre todo, porque hemos pasado justamente niveles de delincuencia muy altos. Entonces, ¿cómo van ustedes a hacer o trabajar para proveer de la seguridad a los ciudadanos, tanto los turistas como los ciudadanos quiteños? Bueno, tenemos un contingente de seguridad, tanto la Policía Municipal como la Policía Nacional. En los diferentes conciertos y actividades que se realizan en la capital, además contaremos con seguridad privada, que es importante para reforzar el tema de seguridad y que todos se encuentren, o sea, a salvo. Entonces, tenemos todo este contingente, la Policía Nacional, todo el municipio estará trabajando en estas actividades. La ingeniera principal de las fiestas de Quito son los desfiles, desfiles tradicionales, eventos donde se conmemora gran cantidad de ciudadanos. ¿Cuál van a ser esas fechas, estos desfiles, los horarios y qué calles estarán habilitadas para poder obviamente tener cuidado con el tema del tránsito? Bueno, los desfiles de la confraternidad ya se realizaron el fin de semana anterior. De igual manera, el desfile en la noche se realizó el día de ayer, ya se realizó el contingente necesario, pero además se realizarán diferentes actividades como es el Festival Gastronómico, al igual que en la zona de la Mariscal, en el Centro Histórico, para lo cual se han realizado diferentes contingentes y les invito a seguir en nuestras redes sociales que se están enviando todos los planes de contingencia y promocionando todas estas actividades. Ingeniera, se está dando un repunte también del COVID a nivel nacional. ¿Cuáles serán las medidas de bioseguridad que van a tener en cuenta para justamente estas actividades donde va a haber gran cantidad de público? Bueno, actualmente con el tema del COVID, como ya todos los eventos y espacios públicos tienen libre acceso, lo que les pedimos a la ciudadanía es que se cuide, que cada uno tenga su contingente de seguridad y que, bueno, que ahorita nosotros no tenemos un plan previsto, pero siempre con las medidas de seguridad necesarias. Perfecto, Ingeniera. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos a conocer todas estas actividades y eventos que se van a desarrollar por las fiestas de Quito.